¿Sabrías decir qué tienen en común una persona, un lápiz y un portátil? Si nos adentramos en el fondo de todos ellos, podemos encontrar moléculas que a su vez están compuestas de átomos. Vamos a parar aquí. ¿De qué se compone un átomo? Un átomo está compuesto de tres partículas, que van a ser las protagonistas de este vídeo. Os presento al protón, al neutrón y al electrón. Estas tres partículas son las que conforman todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, distribuidas y combinadas de maneras diferentes, pero siempre están estas tres. Un átomo, por tanto, es una región donde se sitúa un número determinado de estas tres partículas. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se distribuyen? Es decir, la materia no se dispone al tuntún por el espacio. Todo sigue un orden. Para poder entender este orden y las consecuencias que tiene, nos vamos a imaginar el átomo como si fuera una plaza de toros. Los protones, como son más lentos y más pesados, se situarían en el centro del ruedo. El problema que tienen estos protones es que como tienen carga positiva y los elementos de igual carga se repelen, intentarían escaparse del ruedo. Por ello, necesitan ser custodiados por los neutrones. Por lo que estos también deben estar en el centro. Así, solo nos queda situar a los electrones. Aquí está la clave de todo. Estas partículas, de menor masa y con carga eléctrica negativa, tienden a estar observando a los protones en la fila de cintos más cercana posible, pues se sienten atraídos a ellos. El problema que tienen las filas de esta plaza es que tienen una ocupación límite. Es decir, en la primera fila, por ejemplo, solo hay sitio para dos electrones. En la segunda ocurre lo mismo. En la tercera hay sitio para seis. Por este motivo, cada electrón va a acudir a la fila en la que haya el sitio libre que más cerca esté del ruedo. Si en este átomo que tenemos aquí hubiese dos electrones, ambos se colocarían en la primera fila, ya que es la fila más cercana al ruedo. Los electrones se podrían mover a lo largo de toda la fila, ya que al ser una circunferencia siempre estarían a la misma distancia. Si viniese un tercer electrón, forzosamente tendría que ocupar un hueco de la segunda fila, ya que la primera ya está totalmente completa. Lo siguiente que tenemos que saber es ¿de cuántas de estas partículas se compone cada átomo? Esto es lo que diferencia un átomo de otro. Lo que diferencia un átomo de hidrógeno de un átomo de oxígeno es solamente el número de partículas que lo componen, o más concretamente, el número de protones. Un átomo pasa a ser otro distinto al añadir protones a su núcleo. Si a un átomo le añadimos o quitamos neutrones, o añadimos o quitamos electrones, éste se seguirá llamando igual, con distinto apellido, pero el nombre seguiría siendo el mismo. Solo al alterar el número de protones que tenga en el núcleo, el átomo pasa a llamarse de otra manera. Vamos a ver un ejemplo sencillo. El átomo de hidrógeno es el átomo más sencillo que se conoce. Éste se caracteriza por tener un protón. Y a todos los átomos que tengan solo un protón en su núcleo, les llamaremos hidrógeno. Ahora bien, todos los átomos en su estado fundamental que vemos en la tabla periódica son neutros. Esto quiere decir que el total de la suma de las cargas que contiene debe ser cero. Por lo que al átomo de hidrógeno le acompañará un electrón alrededor del núcleo. Así, la carga positiva del protón será compensada por la carga negativa del electrón. Como ya hemos visto, si añadiéramos un neutrón a este átomo, éste se convertiría en un isótopo de hidrógeno. Si añadiéramos, sin embargo, un electrón, éste se convertiría en un ión de hidrógeno. Diferentes átomos, pero conservan el mismo nombre debido a que siguen teniendo un solo protón. Ahora bien, si añadiéramos un protón al núcleo, éste átomo dejaría de llamarse hidrógeno y pasaría a llamarse helio. Además de que tendría que compensarse la carga positiva añadida con un electrón y tendrían que añadir dos neutrones para costudiar a los protones como hemos visto antes. Para terminar, hemos mencionado qué sería un isótopo y qué sería un ión de hidrógeno. ¿Podrías encontrar la composición de un isótopo y un ión de helio? Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.